¡Suscríbete al canal! 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 ejecución, muy buena ejecución por parte de Dreamers, pero ya la ventaja de Ravens es tanto en este momento del juego, que no puede hacer nada, en cualquier momento se canta el GG diría yo mi estimado Maverick en cualquier momento sale el GG, ya con 4 muertos el equipo de Dreamers, al borde de la derrota, viene la avalancha por aquí de manos de Dismar, jugando con la comida la gente del cuervo, una monstruosidad y un Ñengo Flow que ha estado intratable en estos dos últimos juegos ojito que Dismar se quería meter hasta el fondo y al final lo termina pagando caro, solamente falta una barraca que se para ya la victoria total del equipo de Ravens y no dura nada, no aguanta nada ya no tienes combo, no tienes como defender lanzas una ilusión para adelante y con esto el sonido de los Mega Crips para que ya no haya más opciones, Ravens a puertas de avanzar a la siguiente ronda mi estimado Pau Pau no siento que Dreamers vaya a lanzar el GG sino que lo va a pelear hasta el final, creo que también como que podría y a saberlo combinado si es que ya no tiene Alice esta luna y a ver que sale en esta última agarran al Tidy, viene la Mortimer Kisses hay buen daño, viene el Dismember, esto es todo ha caído el Tidy por ahora y va a replegarse toda la escuadra del cuervo aunque va a dar la vuelta a DAD va tras la backlane y Ñengo Flow se lleva de pasada aquí al pobre de Seska, viene la Lino Blood y la lanza podría ser súper buena la Kronosfera, el señor de los tiempos pero le falta daño le falta daño a Kuka Hook desde atrás DAD, reventando a medio equipo en la backlane, se muere por fin la abuelita el tipeito de Dismar sobre Kuka Hook y esto podría ser todo ya para el GG lanzado el equipo de Ravens avanza a la siguiente ronda pasa con el sueño intacto todavía de clasificar al TI y Dreamers se va se despide le dice adiós a esta clasificatoria el primer eliminado de las qualifiers muy bien jugado por parte de Ravens hay que decirlo siento que Dreamers se puso las pilas un poquito tarde cuando empezó a ejecutar sus combos es verdad los empezó a ejecutar bien pero lo que vimos fue que ya Ravens estaba tan farmeado y lo vimos clarísimo en esta última pelea o sea el faceless void prácticamente no hacía daño en la Krono no había como matar al void spirit no hacía daño en la Krono